Todo se transforma con la magia y tendrá las ganas de bailar Con las calceronas y los cucharones se formó la banda musical Todas una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta hace guay, la lluvia hace pin, el bien coche Y yo te hago la 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 Todo se mueve, de punta a punta, este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con la mano, chiquitita, chupa, chupa, chupa con los pies, chiquitita Chupa, chupa, chupa la cabeza, bailar conmigo y chupate bien, chiquitita Chupa, chupa, chupa con la mano, chiquitita, chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, bailar conmigo y chupate bien ¡Chupa! No existen los miedos cuando huelgas, ni te ganen ganas de llorar Solo está tu cuerpo y tu sentimiento para que se ritmo de verdad Todo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta se guante, la lluvia se pim, el infante Y yo te amo, la 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 Como se mueve, de punta a punta, este es el baile, me la rechupa Chupa, chupa, chupa con las manos Esto huele muy bien, ¿eh? Llega hasta aquí, a ver qué has cocinado hoy Y bueno, hoy viernes nos tocan pastas, hice unos ravioles Martín, te vas a querer morir Bueno, buenísimo, no sabés lo que son Ahora, una pregunta, ¿son ravioles o es un solo gran raviol? Ya, comelo, no hagas chiste, comelo va a salir de tan barba No tendré que vacunarme, ¿verdad? Ah, comelo, quiero ver tu reacción, a ver Te felicito Ah, yo sabía Tengo que reconocerlo, has inventado la primera goma de mascar con gusto raviol Oh, no, no te puedo creer Martín, que difícil que so con la comida ¿Yo difícil? Sí ¿Por qué no te cuestionás si no serás vos el difícil para cocinar? Bueno, está bien, yo te hago lo que quieras, yo quiero hacer un plato así fuerte, ravioles y vos Ah, tranquilo, tranquilo, hoy me puedo comer cualquier cosa, ravioles, manteca, pancito, nada, un poquito de agua, ¿puede ser? ¿Cómo que no? Estoy feliz, estoy contento y no me importa absolutamente nada Eh, ¿y a quién le debes el buen humor y esa felicidad? A mí, a Pioquito, que te salvó la mina Error, error, estás equivocado Se lo debo a mi hermanita querida Gabriela, que me ha hecho el mejor regalo que me ha pudo hacer El retrato, ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ¿Qué importante para mí me está registrando, Piojo? Es fundamental Qué bien que le haces mil y a tu hermana, ¿eh? Sí, es cierto Lástima que a mí no me perdone por el tema de Emilia Eh, Martín, escuchame una cosa, escuchame una cosa Yo te salvo un minón infernal y vos te venís a preocupar por una criatura, por el amor de Dios Martín, ni los ravioles te tendría que hacer Pero claro, vamos a ver una cosita que me interesa mucho A ver, a ver ¿Qué pasa con Carolina, eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Salen esta noche? No ¿Cómo que no, Martín? Yo te la dejé ahí servidita Por el amor de Dios, faltaba el knockout, el golpe final No, no, de ninguna manera, no salgo con ella esta noche, decidí cortar por lo sano ¿Por qué hiciste una cosa así, tan ridícula? Ah, ya sé, ya sé, ya sé Que no me digas nada Vos querés ahí ganar con la otra, ¿no? Perdón, ¿cuál otra? Dolores, ¿eh? ¿Qué pasa ahí con Dolores? Hay amor ahí No, no pasa absolutamente nada, ¿qué estás diciendo? Dale, Martín, no me vas a decir que no te he tirado a onda Bueno, puede ser, pero yo no pienso dejar que ella se acerque y tampoco voy a dar ningún paso hacia adelante No, claro, es que vos no tenés que dar un paso adelante Vos tenés que hacer el salto de tigre, Martín ¡Ah, Martincito! Arrojándose como una... Salto de tigre, ¿eh? ¡Qué gra... Martín, llega a ser otra mina y yo me suicido con una galletita! Sí, querida, ¿cómo no? No, no, no puede ser, no puede ser Se le regalan todas a este pibe, no quiere agarrar ninguna ¿Cómo puede ser? Bueno, a mí me parece fantástico que hagas la votación, quería tía Carmen, pero... Ah, bueno, está bien, ahí estuvo bien, ya con la tía queda feo, está bien ¿Sabés qué pasa, Carmen? Que yo tengo mucho trabajo atrasado y... Sí, 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 los fines de semana también trabajo, sí Bueno, vamos a hacer una cosa Yo te prometo que trabajo y en algún momento voy a aparecer por la votación, ¿ok? ¡Gracias! Hola, hola, señorita Ginette, soy yo, Ernestina Ernestina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Disculpe que la moleste hasta ahora, señorita No, 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 no es ninguna molestia, ¿qué necesitabas? Me enteré que Maru la va a votar a usted, señorita ¡Ganó! ¡Ganó! ¿En serio? Eh, bueno, muchísimas gracias por la noticia, Ernestina Nos vemos mañana, chao ¡Gané! ¡Gané! Maru, te pido que lo pienses Vos no podés votar a Ginette, tenés que votar a Belén ¡Gané, pala! ¡Gané, pala! ¡Gané! ¿Te puede dejar de decirle lo que tiene que hacer? Maru es grande y sabe lo que le conviene Belén es alguien que se rejuega ¡Dejá en paz! ¿Por qué querés votar a Ginette? Si vos siempre quisiste mucho a Belén Déjala, George Anda No, ¿qué pasa? Que Maru es así, media loca No, nena, yo no soy ninguna loca Y vos sabés muy bien por qué voy a votar a Ginette ¡Basta, Maru, eso es cosa nuestra! ¡No! ¡Bueno, chicas! ¡Bueno, chicas! ¡Bueno, chicas! ¡Bueno, chicas! ¡Bueno, chicas! ¡No se van a pelear entre hermanas, chicas! ¡Paren! Yo voy a votar a Ginette porque me va a ayudar a buscar a mi papá ¿Cómo es tu papá, Maru? ¿Él falleció? No, él está en un lugar de la tierra, vivito y respirando ¡Qué bien, ¿no? Pero los tenía todos engañadas Él nos dejó cuando Maru tenía dos años Y nunca más se preocupó por saber algo de nosotras Es como si estuviera muerto No, él está vivo y yo lo voy a encontrar A él no le interesa que vos lo encuentres, Maru ¡Aceptalo de una vez! ¡Mentira! ¡Mentira, mentira! Chicas, vaya bien Ven acá Tu mamá fue una reina Y tú eres su princesa Era bella Y te amaba Pero tuvo que perder Tu papá era tan bueno Como un ángel y en el cielo Si lo buscas y lo llamas Él te cuidará hasta el fin No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que no fui Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duele No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que no fui Me dejaron sin caricias como a ti Ya no llores o estaré siempre contigo Cuando sufras tú podrás contar conmigo No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya sé que estoy solita, no me quieren No me digas mentiritas porque duele Mis papás se fueron lejos y olvidaron que no fui Mis papás se fueron lejos y olvidaron que no fui Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas como a ti No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que no fui Me dejaron sin caricias como a ti Me dejaron sin caricias como a ti Siné, siné Ya soy la directora, ahora vas a buscar a mi papito Siné Siné ¡No! ¡La maga! Sí, soy la maga. Te engañé. No voy a buscar a tu papito. No voy a buscar a nadie. Al contrario, te voy a echar a vos y a todas las demás. Te van a terminar todas separadas. No vas a ver nunca más a tus amigas. Ni siquiera a tu hermanita. ¡Nunca! ¡Jamás! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Maru, ¿qué te pasa? Tranquilízate, ¿qué te pasa? Vecino, ¿qué te pasó? No, nada, nada. Está muy asustada. ¿Qué habrá soñado para ponerse así? Maru, ¿qué haces tú tan temprano y en un día sábado? ¿Te podías haber quedado un rato más en la cama? Sí, ya sé, pero yo no podía dormir. ¿Te duele algo? ¿Te sientes mal? No, es que soñé algo muy feo. Y no me quiero volver a acordar. A ver, ven aquí. A ver, ¿por qué no me lo cuentas? Porque no me quiero acordar y aparte me puse como una cosa que me equivoco. ¿Habrá sido un sueño premonitorio? ¿Premon... qué? Premonitorio, que te anticipa algo. ¿Me comprendes? Más o menos, menos que más. Bueno, imagínate que estás caminando por una calle de Galicia, por ejemplo. ¿No puedes una calle de acá que las conozco mejor? Bueno... Una calle de acá. Vas caminando por una calle de aquí. Entonces, das vuelta a una esquina y se te cae una maceta en la cabeza. El sueño te está avisando que no vayas por esa calle para que no te ocurra lo del sueño. Ah... Ya. Pongo... Este... Ah, no, este es un escándalo. Esto... Mmm... No, es un poco bobito. A ver este rojo. Ay, qué largo, es una vieja. A ver... Ah, ahí. Este... Este es perfecto. Es muy recatado y sobrio, ideal para una señorita directora como yo. Hoy es nuestro gran día, papá. Vuelvo a casa. Voy a entrar a ese hogar por la puerta grande. Con todo el poder que nos permita cumplir con nuestros planes. Vas a estar muy orgulloso de mi papá. Te lo prometo. Martín. Vos te quejas por lo que yo cocino, pero lo que vos compras es mil veces peor. No señor. Comida sana. No, qué comida sana. Escuchame una cosa, un desayuno es otra cosa. Es un... Media luna, vigilante, unos cañoncitos dulces de leche. ¿Cañoncitos dulces de leche? Está equivocado señor. Un buen desayuno no tiene nada que ver con eso. Lo que usted está proponiendo es un desayuno con carbohidratos y eso nos sirve para empezar un día con energía. Martín, si yo quiero energía, meto los dedos en el enchufe. Pero para morfar es más rico otras cosas, no puede ir a comprar media luna. No, no, no. Usted hoy va a empezar a comer bien. Oh, no, no, el timbre. Yo pensé que no lo iba a escuchar si hoy vos no trabajás. ¿Cómo puede ser? La gente no tiene nada que hacer. Hola. Adelante, adelante. Gracias. Hola. Qué sorpresa. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. ¿Por qué no te sentás con nosotros a desayunar? No, gracias. Ya desayuné. Con Tobías tenemos reservada una cancha de tenis y como sé que sos un buen jugador pensé en invitarte. Eh... Martín. Sí. Yo aprovecho para hacer unas compras. ¿Compras? ¿Qué tipo de compras? Productos alimenticios para nuestra subsistencia. ¿Me habilitás? Productos aliment... Por favor. Voy a hacer lo que puedo con esto, eh. Pero por favor, productos alimenticios... Sí, adiós. Rapidito, por favor, piojo, eh. Sí, cómo no. ¿Un cafecito? Sí. No, no. Cómo no. Cómo no decir a Tobías que cierre el auto y que suba a tomarlo con nosotros. No, Tobías no está. Yo vine sola. Él se fue directamente para el club. Estaba manejando y se me ocurrió invitarte. Yo te agradezco. Lo que pasa es que justamente hoy es la votación en el hogar de mi familia y... Y bueno, yo tengo que estar presente. Le prometí a mi tía Carmen que iba a estar. Bueno, no, gracias, está bien. Me voy entonces. Bueno. Lo dejamos por otro día. Ok, ok. Martín... ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Es verdad que vos le dijiste a Carolina que no la querías volver a ver? ¿Y de dónde sacaste esa información? Vos contéstame si es verdad o no, nada más. Eh... Digamos que fue de mutuo acuerdo. Sos un mentiroso. Tobías me contó cómo fue. Perdón, vos me estás sacando a mí de mentira, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Yo podría decirte que no es mi tipo de mujer. Ah, no, no entiendo. Porque en un principio te gustaba. Sí, lo que pasa es que me di cuenta que a mí... Bueno, las personas chantajistas no me gustan nada. ¿Pero Carolina te dio esa impresión? Bueno, a mí Carolina me pareció que estaba utilizando y haciendo las cosas por la fuerza. Y eso a mí decididamente no me gusta. Bueno, igual no tiene importancia. ¡Esperá! Yo te voy a dar un ejemplo, a ver si lo entendés. Supongamos que Carolina sabe que hay una persona que miente. Esta persona me dijo a mí que Carolina pensó que yo era un tarado. Pero en realidad yo a Carolina le gusté. Y esta persona también le dijo a Carolina que a mí no me gustaba. Yo me tengo que ir. El ejemplo todavía no terminó. Carolina siguió escuchando y llegó a la conclusión que esta persona lo hacía por algún motivo que la comprometía mucho. Yo no mentí por eso. Bueno. Y entonces, ¿por qué lo hiciste? A mí no me molesta que salgas con alguien. Al contrario. Lo que me molestaba era que fuera con ella, que es una mala tipa. Bueno, yo no dudo que sea así. Yo lo hice como amiga. Porque me considero tu amiga. Dolores. Para mí también sos una amiga muy querida. Y de verdad espero que nuestra amistad dure por muchos, muchos años. ¿Sí? Yo también. Chao. No te preocupes. Porque tengo muchas otras amigas. Me parece que esta chica está jugando a un fuego. Ay, por Dios, ya es tardísimo. Buen día. ¿Qué haces por acá? Vine a ver si puedo dar una mano, ser fiscalizador de mesa o algo. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por venir. Solo falta Ginette. Si así piensa cumplir con sus deberes de directora, empezamos bárbaros, ¿no? Falta Martín todavía. Hola. Ay, perdón por la demora. ¿Qué tal? Querida, ¿qué tal? Estás divina. Gracias. Te deseo suerte. Igualmente. Bueno, en cuanto llegue Martín, empezamos. Entonces, si me disculpan, voy a la cocina a ver a las nenas. Permiso. ¡Hola, Ginette! Mis amores, ¿cómo están? Bien. Qué linda que estás hoy. Muchas gracias. Ustedes también. Son las votantes más divinas que vi en toda mi vida. ¿Cómo les va, señorita directora? Ernestina, por favor, no te adelantes. ¿Y Maru? ¿Dónde está que no la veo? Se quedó en el dormitorio. Hola. ¿Qué pasa? ¿Te asusté? Sí. No, no. ¿Qué pasa? No, está todo bien. Qué bueno, porque hoy es un día muy feliz para nosotras. Si gano, vamos a empezar a buscar a tu papá enseguida. Ginette, yo... ¿Qué? Decime. Te quiero decir que yo no voy a votar por vos. Pero, Maru, ¿qué es ese cambio? Yo creía que vos ibas a votar por mí. Pero la pensé mejor y prefiero a Belén. Aunque a vos también te quiero. Menna, vos ahora no podés. Maru, Ernestina dice que va. Va, el pestaño. Disculpame, Ginette. Maldición. Esa huérfana se viene a dar vueltas justamente ahora. ¡Esa huérfana se viene a dar vueltas justamente ahora! ¡Pura, por Dios! ¡Qué ronisco! Martín no quiere comer estas cosas. Tuve una bocena de facturas para mí sola. ¿Qué haces, Máquina? Ay, papá, qué lindo yo que no desasuné. Qué bueno. Sí, a mí mi vieja me cortó la vida. A ver, ¿de qué me ha agarrado, Dorotito? A ver, ¿de qué me ha agarrado, Dorotito? A ver, ¿de qué me ha agarrado? ¡Pero qué se piensan? Que yo no voy a abastecer a ustedes. ¿Qué se piensan que eso? Además, no entiendo. ¿Qué están haciendo hasta ahora? Ustedes que se levantan como mínimo a las dos de la tarde. Ah, viejo. Alguna vez tenía que ser, ¿no? Ah. Sí. Tiene que ser justo hoy, que yo me compre una docena de facturas para mí solo. Por suerte no vino al facha. No. Porque si viene ese, me quedo sin facturas al toque. No, es que si tiene la suerte que lo mantienen las viejas a otros niveles. Un cajetillo. Un langa. No tiene que estar buscando laburo como nosotros, mirá. ¿Ustedes buscando laburo? Sí. Sí, nosotros, nosotros. Sí, nosotros. A mí me dijo que si no consigues laburo una semana, me mandas al campo a laburar, macho. Mi hija me dijo que no pensaba mantener vagos. O sea, yo. ¿Entendés? Un vago. Así. Claro, por eso compramos el diario. Bueno. Simplemente vos que sos piola para currar. ¿Por qué no nos das una mano con esto? No. Me parece que los piolas son ustedes dos, eh. Que salen a buscar laburo un chavo, que es cuando menos aviso sale. Es más bien. ¿Qué te pensás? Que queremos laburo en serio. Escucha, escucha. Ya tengo laburo para vos, fileta. Escucha. Persona. Tar. Domesticada. Com. Ref. Buen. Sueldo. Hombre o mujer. Buenísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué laburo es? ¿No entendés? Chabón. ¿Estás buscando una mucama o un mucamo? Mucamo. Mucamo. Es el laburo de mina, eh. ¿Qué de mina? ¿Tarado? ¿Qué de mina de mina? Estúpido. ¿Qué? ¿Sos un tarado? ¿Acaso no hay hombres que trabajan? Se me cae la factura. ¿Vos gana nerviosa? ¿Cómo un hombre va a ser mucao? Un mucao. Pero... Piojo, para. Decime la verdad. ¿Te imaginas vos un chabón, un hombre, fregando el ñoba, los solsilloncas, los platitos? ¿Qué te pasa? Señor, señor. ¿Querés que le limpie los calzones ahora o después? Anda, un tiburón mucamo. Es ridículo. Piojo, déjate de joder. Es ridículo. Déjate de joder. La verdad. La verdad. ¿Vas a buscar a las chicas? Sí, señora. Voy a perder, Hernán. Y todo por culpa de esa idiota. Te juro que la mataría. Pero por favor, calmate, que te van a oír. Bueno, la verdad que esta es una forma inédita de hacer una votación, ¿no? De elegir una directora. Algo revolucionario, que tendría que aplicarse en otros hogares. Sí, aunque sea como una forma de consulta, para las chicas es fundamental sentir que se las tiene en cuenta, ¿no? Así es. Hola, hola, hola. Ah, hola, hola. Perdón por el retraso, pero las calles es realmente un desastre, un tráfico infernal. Bueno, está bien. Bueno, a ver. Ah, aquí están las chicas. Ya podemos empezar, ¿eh? Permiso, señor Doral. Sí. Aquí está la urna. Ah, bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, chicas, esta es una caja, pero es una especie de urna. La dirección funcionará como cuarto oscuro. ¿Estamos? Ustedes ahí van a encontrar dos tipos de boletas. Una azul con el nombre de Belén y otra roja con el nombre de Ginette. Repito. Una boleta azul con el nombre de Belén y otra roja con el nombre de Ginette. ¿Me siguen? Sí, señor Morán. Muy bien, van a entrar una por una. Van a elegir la boleta. La van a poner en un sobre que yo les voy a entregar antes de entrar. Después salen y colocan el sobre dentro de esta urna. ¿Comprendieron? Sí, señor Morán. Muy bien. Entonces, a votar. Chupa, chupa, chupa con las manos. Chiquitita. Chupa, chupa, chupa con los pies. Chiquitita. Chupa, chupa, chupa la cabeza. Para conmigo hay chupa de bien chiquita. Muy bien. Llévela a Saberio. Sí, señor. Un momento, un momento, un momento. Quiero revisar esa caja. Revísenla usted, señora. Pero, ¿qué pasa? ¿Algún problema? No, no, no. Aparentemente todo está bien. La urna es una maravilla. Mire usted, esa raja parece hecha por un artesano andaluz. Cállese y lleve la urna. Sí, señora. Tranquila, que tú eres la próxima directora. Ay, no estoy tan segura. Mira, las niñas me han dicho que Maru va a votar por ti. Y Jimena tiene tal pica con Cintia y Romina que también te va a votar. Saberio, llévela a una de una vez. Sí, ya iba, señora. Pochi, no hay errores. Este es el abono tuyo, viejo. Mirá. Distinguido señor de edad, no vidente, busca joven, instruido y culto para lecturas de grandes obras literarias. Pochi, pago por verte a vos leyendo algo culto. ¿Qué te pensás, Gis, que no lo puedo hacer bien? Pochi, ya te veo leyendo Shakespeare o Miguel Ángel. Ah, qué cosa bruta. Esas cositas son feas en la vida. Porque, escuchame una cosa, ¿vos no te das cuenta que Miguel Ángel era pintor? Es una... Eh, no era pintor, pero bueno, habrá escrito algo en su vida, chabón, ¿o no? Sí, seguro que escribió la lista para su boca, Mojito. Ah, qué botón que tú... Buenas. Gracias, facha. ¿Novedades? No, novedades no hay, va. Únicamente que los chicos están buscando trabajo, pero, bueno, por suerte para ellos no consiguen nada. Gracias a Dios. Che, Piojito, hablando de laburo, ayer estuve con una mina que habla el inglés perfecto. Sí, y le comenté tu laburo como hipkeeper. Me dijo que esa palabra no existe. ¿No? No. Me dijo que hay una muy parecida que es housekeeper, que viene a ser como cuidador de casas. ¿Como un casero decís vos? No, peor, porque esta persona lava, plancha, boza... No, mucama, loco. Claro, eso, mucama. Pero, escuchame, vos dijiste que eras asesor. Vos dijiste que al Torpa lo ayudabas en la finanza, ché. ¿Qué te hace eso? Claro, ¿cómo no voy a decir eso? Esa mina que habló con vos no sabe nada, ¿eh? Ah, no, es traductora pública. Ah, traductora pública. Mirá vos, traductora pública. Yo no soy ningún mucama, boza. Yo le voy a decir lo que soy. Yo le voy a decir mi trabajo. Se lo digo una vez más, no se lo digo más, ¿eh? Nunca más, de verdad. Vale, vale, vale. Yo soy un hit keeper. ¿Y eso qué invento es? No es ningún invento. Hit keeper es una expresión norteamericana. Viene de hit. Yo no entiendo nada. ¿Qué es un hit? ¿Qué es eso? ¿Y no entendés nada? ¿Qué es un hit? Eh, un hit. Es un éxito que pasa en la radio, lo que me da. Lo dije. Lo dijo el Tano. Claro, Tano, eso mismo. Un éxito. ¿Y hit? Éxito. Hit keeper, hit éxito. Y keeper, cuidador del éxito. ¿Entendés? Porque keeper es cuidador. Es simple, chicos. Es que mantiene el éxito. Ahí está. Ahí está. Ni más ni menos. Chicos, ese es mi trabajo. ¿Está bien? Está bien. Ahora, si tienen alguna otra duda, me dicen. ¿De qué es eso, eh? Galacina. Por favor. Vaya a buscar a las chicas. Gracias, muy bien chicas Uno para cada una Más de la cerquita, una de otra Para vos, Maru Señorita ¿Le falta una chiquita? No, ahí está, muy bien Bueno, lo importante es que con este sobre Sepan lo que tienen que poner adentro Voten bien, yo no quiero hacer declaraciones Para que el voto no sea cantado Y cuando quieran, podan ir, despacito y de la mano Vayan, vayan, chau Chau, hasta luego ¡Gracias! 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 Bien, aquí Muy bien Gracias, Mírico Muy bien, este es el último voto Ahora vamos a proceder al recuento ¿Llevemos la urna a la dirección? No, yo creo que el recuento habría que hacerlo en el salón ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo? La diferencia es que va a ser delante de todo el mundo Me parece más democrático, ¿no? Sí, sí, es una excelente idea. Bueno, señoritas, llegó la hora de la verdad. El primer voto es rojo para Ginette. Azul para Belén. Azul para Belén. Rojo. Rojo para Ginette. Otro rojo para Ginette. Azul para Belén. Bueno, tranquila, niña, que tengo los dedos cruzados. Otro rojo para Ginette. Epa, epa. Otro azul para Belén. Así que estamos cuatro a cuatro. Qué final, ¿no? Sí. A ver. Este define la votación. Rojo. 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 Ginette Monier ¡Bien! ¡Ginette! 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 Por favor, por favor, por favor, silencio Silencio, chicas Creo que la nueva directora querrá decir algunas palabras Bueno, realmente todavía no puedo creer que sea cierto Yo les quiero agradecer a todos Porque este es el momento más feliz de mi vida Les aseguro que mi compromiso con ustedes no va a tener límites Y voy a luchar para que este hogar siga siendo Bueno, bajo la mano rectora de su madrina, la señora Carmen Siga siendo tan bueno como hasta ahora Y si es posible, mejor aún No sé qué más agregar Simplemente volver a agradecerles por la confianza que hoy han depositado en mí Muchas gracias Es de no creer Bueno, pero fue una votación transparente, hay que aceptarla Pero es que las niñas estaban todas contigo Pero yo lo que no entiendo, entonces a último momento alguna tuvo que cambiar de idea Sí, pero ¿quién cambió de idea? Ay, pudo haber sido cualquiera ¿Habrá sido la pequeña Maru? No, no, Maru la adora, ven Pero, 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 ¿quién entonces? ¿Quién a último momento cambió el voto? Chupa, 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 chupa con las manos Es que Jimena ya votaba a Ginette Eso es imposible Con lo que Jimena odia a Cintia y a Romina, me iba a votar igual que ella Más me odia a mí Por eso voté a Ginette, para castigarme Y lo castigo a todas Hablando de Roma Jimena ¿Sí? ¿Fueste vos, no? ¿Só que? Jimena, no te hagas la tonta Vos votaste a Cintia, ¿no? ¿Me podrías soltar? No, hasta que no nos digas por qué lo hiciste no te voy a soltar Lo que hago, o lo que no hago, a vos no te interesa, así que soltá Jimena tiene razón, cada uno podía votar a quien quería Bueno, pero por lo menos que nos diga por qué lo hizo Queremos que nos cuentes Ella puede guardar su secreto Gracias, Mili Pero no necesito que me ayudes Yo solo dije que cada una podía votar a quien le parecía Ya está Ya está, ¿no? Solo porque la buena de Mili lo dice Jimena, no quiero discutir, ¿sí? Claro, ahora no querés discutir ¿Para qué discutir con una ladrona? ¿Quién sabrá a quién voté? No, hija, no hace falta nada Qué pena, porque ahora yo sí tengo ganas de decirlo ¿Puede a Ginette, algún problema? Lo que hiciste no tiene perdón Vos no me podés perdonar Pero Mili sí, ¿no es cierto? Yo entiendo por qué lo hiciste Qué raro, vos siempre entendiendo todo Para vos es fácil perdonar, porque estás encima de los demás Vos y tu amiguita Belén Esas dos tan buenitas ¡Basta, Jimena! No, todavía no terminé Pero no queremos escucharte más Por primera vez en mi vida Me juzgué por alguien Primera vez sentí que tenía una amiga Mil Pero me equivoqué Todos ustedes deben pensar que yo soy una porquería, ¿no? Bueno, eso quieren Eso voy a hacer Qué pena que tu amiga Belén Nunca va a poder ser la directora Qué lástima Jimena, yo nunca quise lastimarte Pero lo hiciste Y ahora te odio Espera, Belén Quiero... Quiero decirte que sinceramente siento mucho todo lo que ha pasado Y... Y te juro que yo... Estaba convencido que ibas a ser la nueva directora ¿Otra vez será? Sí, eso espero Además, también... Quiero decirte que... Que estoy totalmente convencido que hubiese sido una directora fuera de serie Bueno, pero... Ginette lo va a hacer muy bien Es posible Bueno... ¿Entonces nos vemos esta noche? Digo, en el cumpleaños de Sol, ¿no? Ah... Sí Sí, con tantas cosas se me había pasado, me olvidé Sí, sí, nos vemos Chao Adiós ¿Qué es esa carita? No me digas que estás así Por lo que le pasó a Belén Meli, el hecho de que ella no haya sido elegida de directora No quiere decir que no la va a saber más Al contrario Todas ustedes van a seguir viéndola Lo que más me molestó Es en la forma en que perdió No, 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 no te entiendo No, hija, no tiene importancia Bueno, como vos digas Yo... Yo quiero agradecerte profundamente lo que hiciste por mí ¿Por vos? Bueno, quiero decir por Gabi, por mi hermana Para mí fue... Es algo muy conmovedor todo lo que pasó Y... Vos... Vos lograste que ella me dibujara, ¿te das cuenta? Yo no hice nada en especial Ella sola lo dibujó sin que nadie le dijera nada Sí, 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 ya lo sé Pero... Bueno Para mí es muy importante Eso solo quería decirte Gracias Chao Chao Sí, señores Yo soy de River En su... ¡Martín! ¿Cómo te fue? ¿Cómo me fue? ¿Con qué? Vamos, Martín Que somos pocos Y nos conocemos mucho ¿Qué pasó con Dolores? Sí, te fue de primera Me dijeron que Al flaco todavía le están saliendo Unas protuberancias medias extrañas Por la frente ¿Puede ser? No, viejo, no Nada que ver, no Ah, Martín A mí me puede decir la verdad Vamos La verdad es que no pasó absolutamente nada ¿Cómo no va a pasar nada? Si ella vino acá a buscarte a tu casa No te hagas el gilal No me hago nada No me hago nada, piojito No, de verdad Estuve todo el tiempo encerrado en el orfanato Con el tema de la votación Ah, la votación ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? Mal Ginette salió elegida Como directora ¿Y cómo puede ser? Si... Ya era casi un hecho Que Belén iba a ganar Bueno, sí Pero aparentemente Fallaron las predicciones ¿Qué más? ¿Cómo puede ser que ganes a mí? Escuchame Y que Belén está re triste, ¿no? Se la veía bien Pero no sé cómo estará por dentro Ah, yo la tendría que ir a ver ¿No puedo salir? Sí, sí, claro Me parece muy bien Muy buena idea Después contame, por favor Bueno ¿De acuerdo? ¿Podemos hablar? ¿O te vienes a empezar con tus lamentos? No No vine para eso Entonces, ¿a qué viniste? A contarte algunas cosas de mí No tengo ganas de escucharlas Pero las vas a escuchar igual Me digas lo que me digas No vas a arreglar nada No Si yo no quiero arreglar nada Ya sé que no se puede Lo que quiero que sepas Es todo el mal que les estás haciendo a las chicas Por un problema que tuviste conmigo ¿Ya terminaste? Bueno, ahora me puedo ir Jimena ¿Cómo podés ser tan egoísta? ¿No estás sola? Sí, estoy sola Estás igual que todas ¿O vos te crees que a mí me gusta estar acá adentro? Yo también tuve una vida dura, ¿sabés? Lo lamento mucho No Vos no lamentás nada Porque sos incapaz de mirar a tu alrededor Lo único que te gusta es mirar a tu espejo Y darte el lástima de vos misma Como si fueses la única que tiene problemas Yo no me doy lástima Yo hago las cosas yo sola Sin pedirle nada a nadie Mentira Vos te haces la fuerte Pero por dentro sos una debilucha Que le tiene miedo a todo Y por eso actas así Mentira, yo no le tengo miedo a nada ¿Y entonces por qué sos tan vengativa? ¿No te das cuenta que con esto de la votación Nos molestaste a todas? ¿Cuándo esto era un problema que teníamos que arreglar Vos y yo, nadie más? Ahora ya me interesa ¿Sabes que tenés razón? Ya no interesa Porque yo pensé que éramos amigas Creí que vos eras diferente No quiero ser más tu amiga Jimena No quiero ser amiga de una cobarde No quiero ser capaz de mentir